Mapuche en la fiesta, marihuana en la pieza, la lady su destreza, linda de apia cabeza, todos quieren al Champions Zone, Killa! Yo Mapuche Zone, original Champions Zone, number one, DJ, Valparaíso, Chile, Barcelona, España, Rembrandt, Killa! Empezó la fiesta, marihuana en la pieza, la lady su destreza, linda de apia cabeza, ya la reina del party on love! Guata, pégate, danzol, Killa, matame, yo quito mi tenis, mirando a otro tip, llame a mi mami le paní, la reina en la pieza del danzol, con este color que le da el sol, ella le pone destazón, le vende por igual talón. Con este paso que saco, me deja loco, con este paso me mato, me llama trapo. Empezó la fiesta, marihuana en la pieza, la lady su destreza, linda de apia cabeza, ella es la reina del party on love! Fiesta, marihuana en la pieza, la lady su destreza, linda de apia cabeza, ella es la reina del party on love! Your love, your love, me gusta como ella no baila Your love, your love, como el humo de la marihuana Your love, your love, me gusta como ella no baila Your love, your love, como el humo de la marihuana Sigue la bailando así, eres la reina del party Y yo vine a verte a ti, dance so quick Sigue la bailando así, eres la reina del party Y yo vine a verte a ti, danza el queen Este color que le da el sol, a ella le pone de dudas son Le pende fuego al salón Con ese paso que saco, me deja loco Con ese paso me mato, me deja loco Con ese paso que saco, me deja loco Con ese paso me mato, me deja loco Empezó la fiesta, marihuana es la fiesta La lady su destreza, linda de abria cabeza Ya es la reina del partido en la fiesta Marihuana es la fiesta, la lady su destreza Linda de abria cabeza, ya es la reina del partido en la fiesta Me gusta como ella no baila Me gusta como el humo de la marihuana Me gusta como ella no baila Me gusta como el humo de la marihuana